Los reportes de personas que están fuera de sus casas cuando deberían cumplir aislamiento por COVID-19 son frecuentes en Pérez Celedón, según los datos que recibe el Ministerio de Salud. Las autoridades son claras en este tema. El respeto a los aislamientos es muy bueno en el Valle del General. Se reciben muchos incidentes, 911, de personas, así como usted acaba de decir, que les llega a oídos suyos que tal persona tiene aislamiento y anda en la calle y hay una coordinación directa con la Fuerza Pública en el sentido de que ellos los atienden y, digamos, los identifican y me mandan a mí el dato para intentar identificarlo. Sin embargo, nosotros, o sea, de esa coordinación directa te puedo decir que no hemos determinado que sea cierto. Es decir, todos los incidentes 911 que nos pasan de personas que supuestamente tienen aislamiento y andan fuera no son ciertos. Y es que a la hora de revisar los casos que las personas denuncian como violaciones a aislamiento se topan que los pacientes ya habían completado los días que corresponden. Ya o han terminado el aislamiento o, supongo que es un chisme porque no los registro yo como que tengan orden sanitaria, ¿verdad? En el Ministerio de Salud reiteraron la buena nota que tienen los vecinos de Pérez Celedón en el respeto a esos aislamientos. O sea, nosotros aquí en el trabajo diario no hemos percibido. O sea, te puedo decir que en estos últimos dos meses tengo un caso que estoy tramitando en donde sí tenemos, digamos, la evidencia de que la persona no estaba en su casa y sí tenía orden sanitaria vigente en ese momento y entonces se tramita a la Fiscalía, ¿verdad? Pérez Celedón viene presentando una baja en el número de casos diarios de coronavirus.